La opinión de Si todo ha transcurrido como se decretó, este 18 de julio deben quedar establecidas las bases del nuevo sistema estatal anticorrupción. Todos los estados de la República tuvieron un año para adecuar sus leyes a este nuevo parámetro que pretende ser la solución a la extrema corrupción que nos aqueja. Al día de hoy ya debieron de haber sido reformadas varias leyes, reglamentos, códigos e incluso la Constitución de Jalisco con el fin de darle una base jurídica sólida al sistema que permite una labor de detección, investigación, consignación y sanción de quienes cometan actos de corrupción sin importar si son parte del gobierno o de la iniciativa privada. Hasta aquí vamos bien, pero la tarea reformadora no termina aquí. Apenas comienza y debe continuar buscando los mejores métodos para nombrar a todas aquellas personas que tendrán un cargo importante en el sistema para que éste funcione como se ha programado. Hasta ahora, el método ha sido el intercambio de cuotas entre los partidos, sin importar demasiado que quienes ocupan estos puestos cuenten con las capacidades técnicas, humanas y sociales necesarias para hacer un buen trabajo. Los ciudadanos exigimos un cambio de fondo en este tema para garantizar la independencia, honorabilidad de las personas y la capacidad profesional y el compromiso de quienes estarán al frente del sistema estatal anticorrupción. ¡Gracias!